Cualquier cosa. Y ahora con ustedes, sus conductores, Carlos Morales y Ramón Vivas. Por Pantía FM, cualquier cosa. Amigos Invisibles, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos al capítulo número 11 de su programa Cualquier Cosa. Por Pantía FM, bajo la dirección ejecutiva del profe, el respetado Edgar Paredes y el corresponsal de extranjería, Mr. Randy Walsh. Corresponsal de guerra. No, también de extranjería, de entretenimiento y demás del distrito capital y sus zonas adyacentes. Punto, 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 punto. Punto, punto, punto. Quienes las acompañan y entretienen como todos los miércoles, Ramón Vivas. Y el doctorísimo Carlos Morales. Gracias, colega. Este programa llega a todos ustedes por una fina cortesía de Venus Optical Boutique, donde sus problemas de visión encuentran una solución. Y de igual manera de parte de Delvi Cargo. Su mejor opción para todos sus envíos de carga aérea y consolidación marítima desde y hacia Panamá, pero también para el resto de Latinoamérica. Señoras y señores, muy buenas noches. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bueno, Carlitos, más que nada tenemos hoy un par de invitados muy especiales. Y hoy estamos empezando a tomar una cantidad de tópicos diferentes que no habíamos tomado hasta el momento. Y qué más sabroso que empezarlo con algo que a todo el mundo le gustaría. Que tener un milagro en su vida, ¿verdad? Y con eso voy a presentarle a estas dos personas que tenemos acá, que son nuestros invitados especiales, al señor Carlos Luis Yepes. Y a la señorita Bárbara Morena. ¡Bravo! Rapidito. Carlos Luis, cuéntame, ¿de dónde eres? Bueno, antes que nada, gracias, Ramón, por la invitación. ¡Aquí no hay chance de dar la gracia! ¡De una! ¡De una vez! ¿De dónde eres? Número de cédula, número de pasaporte. Ya con el número de cédula ya sabemos por dónde viene. No soy de oriente venezolano, ya tengo 20 años en este país, gracias a Dios. Y realmente me siento muy complacido por la invitación que me has hecho. Y a ti y a Ramón. Con muchísimo gusto. Señorita Bárbara, ¿de dónde es usted también? Hola, muy gracias por la invitación, para no quedarme un poco atrás. Por favor. Mi nombre es Bárbara Morena y pues vengo de Caracas, Venezuela. Ya tengo en este país alrededor de seis años. Y bueno, muchísimas gracias. Un gusto para nosotros. Gracias a ustedes por haber venido y tomar y empezar estos tópicos más profundos que estamos tomando en nuestro programa. Y arrancando con eso, creo que tenemos que hablar de algo muy importante, Carlos. Así es, vamos ahorita, como es costumbre, a comenzar recordándoles a nuestro patrocinante Del Vicargo. Para todos sus envíos de carga aérea y consolidación marítima desde y hacia Panamá, así como el resto de Latinoamérica, Del Vicargo es y será su mejor opción. Con más de 30 años de experiencia desde su sede en Miami y muchísimos más años, casi 70 años en Panamá, que es su headquarter, Del Vicargo les ofrece soluciones efectivas en todas sus necesidades de envíos. No importa el tamaño. El tamaño no es problema. Usted quiere mandar un contenedor lleno de fruta, mándelo. Una carta de cumpleaños, un regalo para el Día del Padre. Aprovechando, mándelo. Ya viene el Día del Padre. Ya viene el Día del Padre. Así que prepara el bolsillo. A mandar las cosas para Panamá, señores. A mandar las cosas para toda Latinoamérica. Hay que recordar que así como queremos a la madre, también hay que darle el mismo cariño al padre. Exactamente. Y les recuerdo que Del Vicargo les ofrece sus servicios tanto a personas como empresas. Comuníquense con ellos y usando el código cualquier cosa, le darán un descuento especial en su presupuesto de envío tanto a Panamá como al resto de Latinoamérica. ¿Que dónde están ubicados? Me preguntarán ustedes. Están en el 7925 del Northwest, 66 calle, en Miami, en la zona de Davy. El código postal 33166. Su número de teléfono, 305-477-1174. Tome nota, 305-477-1174. Su email, info arroba delvi.com. ¿Cómo se escribe Delvi? Con V de victoria. Y su página web, www.delvi.com. Y por la cortesía de Delvi, vamos con el minuto de apoyo o el par de minutos de apoyo. Sí, pero recuérdate antes que tenemos por ahí, yo voy a estar mandando pronto, lo que pasa es que la novia no lo sabe. La exnovia. Exacto, bueno, la exnovia de Panamá. ¡La calamba! Bueno, pero tú sabes lo que pasa es que, como dice la canción de Lanchester, los amores que se tienen en la vida. Nunca se olvida. Ah, no canto, mejor no canto. Y entonces... O sea, a ti te llaman el marinero. Bueno, bueno, bueno. Y por allá está la de Panamá y le estoy por mandar una cosa con Delvi. No sé, ¿qué sería bueno mandarle a una exnovia? A una exnovia. Una exnovia. Un regalo, un regalo, porque le quiero mandar un regalo de sorpresa, porque ella, ella no, ahí se lo escucha, ahí se lo escucha, no sé si lo está escuchando. ¿Qué sería bueno para mandarle una exnovia? Una foto tuya. Una foto tuya. Una foto. Bueno, entonces... Y sobre todo, y sobre todo que el envío lo reciba el esposo. Exactamente. Eso va a ser más agradable aún. Bueno, y con Delvi cargo vamos a hacer que llegue un envío muy importante allá a Panamá y lo vamos a hacer pronto, lo vamos a hacer pronto y con eso, bueno, ya les dije, vamos a estar mandando unas cosas para Panamá y vamos a ver cómo funciona el proceso. Y con esto nos vamos al minuto de apoyo. El minuto de apoyo se basa en algo que viene pronto. Como muchos de ustedes sabrán, los escuchas que tenemos en el programa y a través de todas las redes sociales, el loco este de Ramón hace a veces unos triatlones y hace competencias pero dentro de un mes y medio voy a hacer una competencia que es muy, muy, muy importante y tiene un motivo muy alentador y especial, que es el triatlón de la Huntington Disease. Huntington Disease, para aquellos que no saben, la enfermedad de Huntington es la que se hizo, ¿se acuerdan del Ice Cup Challenge? ¿Cómo era? Correcto. El Ice Cup Challenge. El Ice Bucket. Ice Bucket Challenge. Que se echaban un cubo de agua fría y se lo echaban encima. Bueno, esa es la LISL enfermedad, que es como una enfermedad degenerativa y para eso vamos a empezar a tratar de recaudar fondos a través de este triatlón. Entonces yo en el futuro, en estas semanas, voy a tratar de darle información a todos ustedes para que apoyen esa causa. Es una causa bien bonita y es para tratar de buscar la cura de esta enfermedad que es muy, 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 muy fuerte y las personas que le atacan es, wow, muy difícil de vivir con ella. Entonces con eso, bueno, vamos a tratar de adelante apoyar a esta fundación y bueno, vamos a ver qué tal sale. Me parece muy bien. Para mayor información, sigan las redes sociales. Ramón es arroba Ramón Vivas y el de Cualquier Cosa Radio, que es como saben, arroba Cualquier Cosa Radio por Instagram. Y en el caso de Facebook, arroba Cualquier Cosa R. Porque no había más nada disponible. Exactamente. Y ahí vamos a poner la información. Eso es un link pequeñito donde pueden hacer una donación de un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro, cinco. O sea, la meta es lo que se pueda lograr para ayudar a buscar la cura de esta enfermedad. Y muchísimas gracias por su apoyo. Exactamente. Bueno, y con esto vamos a arrancar con nuestros invitados que ya dieron las gracias y que ya dijeron por lo menos qué nacionalidad eran. Y bueno, vamos a retomar un poquito para saber quiénes son y vamos después a enfocarnos en lo que nos importa más que ellos, es lo que ellos nos vienen a transmitir, que es algo llamado un curso de milagros. Bárbara, danos un poquito de tu background, de tu historia, quién eres y cómo llegaste a este curso de milagros. Bueno, un curso de milagros realmente es un curso de amor. Yo llegué a este curso de una manera muy particular hace ya, voy para cinco años, manejando el curso. Y pues es un entrenamiento de vida maravilloso para poder avanzar y poder convivir actualmente. Y cuéntame, aparte del curso de milagros, ¿qué estudiaste? ¿Qué has hecho? Bueno, a lo que yo me dedico, yo opero en el mundo del intercambio de monedas, en el mundo de forex, desde hace ya dos años aproximadamente, me dedico a inversiones en la bolsa. Este, y mi manera de desconectarme completamente y de poder lidiar con muchas cosas es a través de este libro que es un curso de milagros. Es lo que te da el balance. Realmente, es un balance maravilloso. Entonces, para los que nos están escuchando, vean, es inversionista, pero a la vez tiene su lado metafísico, espiritual, entonces, no quiere decir que una cosa no se convalíe con la otra. Carlito, cuéntame tú. Bueno, como ya habíamos hablado, yo soy de origen venezolano, nací en la ciudad musical de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. ¿Nosan los carvales? No. No, Barquisimeto no. Esa es la ciudad de la mamá, cartesanal. Ok. Barquisimeto es la ciudad crepuscular y la ciudad musical de Venezuela, hasta ahora. No sé si con Chávez cambió todo esto para acá. Ok. Pero bueno, sí, yo estudié Administración en la Universidad Simón Rodríguez. Hice una maestría en Recursos Humanos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de ejercerlo y dar clase en la Universidad Fermín Toro, también de Barquisimeto. Y tengo ya, como les había dicho, 19 años, 20 años en este país, a la cual me dedico a la venta de neumáticos o llantas o laucho, porque es una palabra que tiene mucho significado. Y cómo llegas al curso de milagros? ¿Qué te lleva a meterte en un curso de milagros? Mira, el curso de milagros realmente, como lo dicen en su prefacio, al final todos vamos a llegar allí. Unos antes, otros después. Pero al final vamos a llegar allí porque llega un momento en que nos vamos a dar cuenta de que somos más que este cuerpo. Somos más, y muy internamente nos dice que somos más allá de que este cuerpecito que tiene fecha de inspiración y vamos más allá de eso. A su vez, lo estoy practicando desde el año 2013, es un curso teórico práctico y lo interesante es que tú lo puedes practicar y tienes que practicarlo. De esa manera, bueno, más adelante vamos a hablar de él, es la forma, como dijo Bárbara, que te elimina los obstáculos al amor. Entonces tú tienes seis años desde el 2013, exactamente, entonces seis años con el curso de milagros y Bárbara tiene cuánto tiempo? Cinco años, cinco años, desde el 2013, 2014 empezaron el curso de milagros y y dónde? O sea, porque ustedes dicen que son facilitadores del curso de milagros, facilitadores de algo así. A mí me recuerda como los preparadores de la universidad, algo así. O sea, porque no se llaman maestros, no se llaman. Ay, porque realmente tú nunca dejas de aprender, realmente no eres, siempre eres un estudiante completamente. Entonces es parte de este camino, todo el tiempo estás aprendiendo y vamos aprendiendo uno del otro y tú eres mi maestro y yo soy tu maestra en algún momento de la vida. Entonces como facilitador o preparador, entonces quiere decir que como lo estamos hablando, tú eres alumna avanzada y ustedes facilitan a los alumnos menos avanzados quizás a que se introduzcan. Lo puedes ver de esa, correcto. Correcto. Así, así. Lo puedes ver de esa manera. Generalmente muchos se estarán preguntando, o tu radio escucha, pero un milagro, me van a enseñar cómo ganarme la lotería o me van a enseñar que mi vida cae. ¿Cuáles son los números de la nota? O un milagro que la suegra se haya en mi casa o algo así. Exactamente. Esto es un milagro más particular. Entonces el milagro no es en nivel, como decir, en este nivel mundano, como lo dije, en el nivel del cuerpo o de lo que podemos ver o apreciar con nuestros propios ojos o sentidos. El milagro va a cambiar tu forma de ver las cosas. Porque las cosas siempre van a ser las mismas y lo que va a pasar, va a pasar. Pero es la forma como tú ves, como tú vas a ver la vida. Y en el momento en que tú puedas cambiar eso, ya tú, ahí se está cumpliendo un milagro. Ok. Entonces, bueno, vamos a recapitular esta cosa, vamos a poner orden en la conversación, porque está interesante, está tensa. Y tensa porque es intenso lo que queremos conversar. ¿Cuál es la definición exacta de un curso de milagros? ¿Quién de ustedes dos puede dar esta respuesta? Yo creo que la definición exacta de un curso de milagros es que es un curso que te lleva al amor, a encontrarte constantemente con lo que tú eres, con lo que forma parte de ti. Que realmente todos nos creemos, obviamente todos somos un personaje con egos, viviendo una vida, uno es contador, uno es médico, yo trabajo en el mercado. Pero realmente es un curso que te lleva a ti en conexión completamente con Dios, que es lo que tú realmente eres. No eres nada de esto, o sea, es parte de tu vida. Pero lo que tú eres, lo único que es verdad es el amor, que es inmutable. Y ese amor es lo que vive en ti y te conecta directamente con tu fuente. Entonces, realmente un curso de milagros es un curso que te lleva completamente al amor. Y eso me gustó muchísimo. Me imagino que quieres algo más, como decir, más mundano, específico. No, pero yo te iba a dar una respuesta, te iba a hacer una pregunta. Ya que tú eres el músico aquí de la cosa, porque como viviste en Baquísima, cuando me dicen que el curso de milagros es una conexión con el amor, eso tiene algo que ver más o menos, ¿tú te acuerdas de sentimiento, Marta? Sí, correcto. Ellos decían, el amor no existe. Ok. Hay que hacerlo. Ok, cuando Bárbara se refiere al amor, vamos a decirlo amor con... Yo sé, me pregunto. No, te voy a responder. Cuando decimos amor... Hay muchos tipos de amor. Bueno, cuando decimos amor, en la definición del curso de milagros, amor con A mayúscula, puedes llamarlo amor, Dios, tu ser interior, tu guía, tu energía. El amor es la fuente con la cual te respira la vida, con la cual ese cuerpo se sostiene. El amor es la fuente, es lo que no se puede explicar, pero nosotros sí te podemos decir qué no es el amor. El amor no lo podemos explicártelo ahora, pero sí te podemos decir lo que no es el amor. Es la ira, la rabia, la frustración, la dejadez, la carencia. Eso es lo que no es el amor. El amor no te lo podemos explicar con palabras, como Bárbara lo dijo, es tu ser, es lo que va más allá de este cuerpecito. A lo mejor la palabra a Dios a algunos les está sonando mal, pero para un budista sería la energía, para un hindú sería el higuita. Es la fuente principal que sabemos que no somos este cuerpecito que tiene fecha de inspiración. Entonces, resumiendo, lo que estoy entendiendo, un curso de milagros es un curso de aprender a amarse a sí mismo, a amar a los demás, a recordar realmente quién eres, quién soy, quién realmente eres. Y no eres este cuerpecito que estamos viendo. En el plano espiritual. Y ahí voy, para hacer todo un poco más, porque la gente siempre busca preguntar más y llegar a como un punto, como decir dos mausos en cuatro. Es un curso psicoespiritual, la cual va a remover los obstáculos al amor, o va a remover los obstáculos que tú mismo has creado, tú mismo has creado, remover los obstáculos que tú mismo has creado para llegar a la fuente del amor. Es un curso psicoespiritual. Entonces, utiliza herramientas del psicoanálisis, psicológicas, de escuelas psicológicas y de escuelas espirituales. Por ejemplo, el curso tiene una parte donde Freud interviene. No lo cita, porque recuérdate que la autora del libro, o la escriba del libro, fue la doctora Helen Schutman. Eso es donde teníamos que ir, exactamente. Y William Tereford, ambos catedráticos, jefes de la Universidad de Columbia, psicólogos de Columbia, New York, fueron los catedráticos y fueron los escribas del curso de milagros. Si tú te pones el curso de milagros, no tiene autor, Ramón Viva o nadie, sino porque el libro tiene que sostenerse por sus propios méritos. Es que eso, fíjense en una cosa, yo estoy investigando sobre el curso de milagros, entonces hay una diatriba, me parece, ¿no? Hay una diatriba porque inclusive hay demandas y todo entre la gente que cita el curso de milagros en ciertos puntos. Correcto. Entonces, lo que entendemos es que el curso de milagros es un libro escrito por un grupo de psicólogos en 1976, la fecha donde nació este papacito. Correcto, por Helen Schutman. ¿Cómo es que es el cuerpito? Ese cuerpecito. Ese cuerpecito. ¿A quién no está el cuerpecito este? Por eso que soy milenia. Y da una guía de cómo encontrarte a ti mismo y aprender que el amor eres tú. Eso es lo que... Correcto. Realmente es un libro, yo lo veo como un entrenamiento para volver a la fuente, a volver a la verdad. Y lo único que es verdad es el amor. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una hija, tú la amas. Tú no puedes amarla más o amarla menos. La amas. Correcto. O sea, sin importar quién ella sea. Correcto. O sea, el amor es inmutable. Es lo único que es verdad. En cambio, si tú estás, por ejemplo, molesto con tu compañero, a lo mejor se te pasa media hora o la ira sube o la ira baja. Y realmente lo que es, lo que cambia, lo que no es verdad, lo que no viene del amor y cambia, no es parte de nosotros. No forma parte de lo que realmente tú eres. Lo que tú eres es que eres inmutable, que eres amor y que eres parte de esa creación que es parte de Dios. Hay gente, llámalo Dios, energía, universo, porque se le da como muchos nombres. Pero que eres parte de esa fuente creadora absoluta y que puedes crear y puedes manifestarte con todo lo que eso representa. O sea, el amor es una constante en tu vida. Tú eres amor. Y eso es lo que te define. Es correcto. Tú eres amor. Eso no digo que es verdad. Fíjate que el prefacio del curso te lo dice, y lo cito, este curso trata de la siguiente manera, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Y lo que tú eres es el amor, eres la paz y eres la felicidad. Ahora bien, yo entiendo, por lo que estoy viendo, hay un enfoque muy personal. Ustedes en algún momento buscan también el enfoque de interacción con los seres que te rodean, no solo a nivel familiar, sino amigos, colegas, compañeros, parejas. Porque siento hasta los momentos que hay un enfoque muy conocerte a ti mismo, evoluciona tú mismo a nivel del amor y esa conexión, pero ¿cómo se lleva en la práctica? Claro, es que la única manera de tú avanzar y evolucionar es con el otro, es con la práctica, es con tu esposo, con tu compañero de trabajo. Ya no me gusta, yo pensé que era egoísta la esposa. Yo pensé que era yo, 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 yo. Esto ya tú lo practicas todos los días, no hay problema. Porque realmente te digo que es un entrenamiento, ¿por qué? Porque lo que yo pienso de ti realmente es lo que yo creo en mi mente. Si yo pienso que tú eres bajito, es mi concepto de bajito lo que me hace juzgarte que tú eres bajito. Pero eso no es verdad, porque a lo mejor para él ser bajito es medir menos de 1.50. Correcto. Entonces, son verdades realmente relativas. Entonces, es un curso que realmente te llama el no juicio, ¿me entiendes? Al no juzgar y entender que lo que realmente estás viendo en el otro es una proyección de tu propia mente, de tus propios programas. Sí, pero si yo soy ciego, yo soy ciego. Eso no es relativo. Sí, pero si soy mocho, soy mocho. No, no. Pero, Carlos, ¿cómo interactúas con el otro? El enfoque es la parte de la interacción. Pero la realidad, ok, es subjetiva como lo estás poniendo, pero a veces no es inmutable. No, lo que pasa es que te estás yendo a la parte física de lo que tú eres. Ok, tú eres ciego, tú eres ciego, te falta una mano, maravilloso. Pero realmente es ir más allá. Yo cuando te veo a ti, no te veo a Ramón, a Ramón el que es moreno, el que es simpático. Realmente veo lo que hay en ti. Lo que hay en ti, si yo te veo hermoso, si yo te veo hermoso, es porque realmente la hermosura o la belleza también forma parte de mi concepto de belleza, de lo que yo soy. Ya, ya lo dijo. Eres bajito, pero simpático. Y hermoso. Pero me dijo hermoso. Carlito, ¿y tú qué ves en mí o qué ves en Carlos? Mis hermanos. ¿Tu hermano? Mi hermano. Ahí está. ¿Y cuál es el concepto de hermandad dentro del curso de milagros? Ok, el curso de milagros es básicamente va a la enseñanza no dual. El curso de milagros se enfoca como en Liguita Hindu, puede ser la enseñanza no dual. ¿Qué es la enseñanza no dual? Realmente vivimos en un mundo dual. ¿Qué quieres un mundo dual? Un mundo de opuesto. Si hay un feo, hay un bonito. Si hay un gordo, hay un flaco. Si hay un agradable, hay un desagradable. La enseñanza del curso de milagros es uno con Dios, que todos formamos. Somos unos con Dios, somos los santos hijos de Dios, porque es uno con Dios, no hay separación. En el momento en que hay una separación, es cuando experimentamos el miedo. Y cuando experimentamos el miedo, vemos al otro diferente. Y ahí es donde lo atacamos. Ahí es donde tu mente, ahí es donde entramos en un nivel de una mente correcta y una mente sana, una mente del amor, de la paz y la mente ego. El curso de milagros trata en este punto la mente ego. La Biblia te señala, el viejo testamento dice, tú no puedes obedecer dos maestros. Y la del nuevo testamento te dice, tú no puedes tener dos maestros a la vez. Cuando eliges el uno, el otro desaparece. El curso de milagros trata de enseñar al mundo dual, ver a tu hermano como inocente. En ese sentido, ya tú estás conectándote con tu fuente. Y en ese sentido, ya comienzas a experimentar, comienzas a no experimentar el miedo. Que sea el miedo donde tú empiezas a ver diferente y que comienza la separación y es donde comienza a ver como un mundo donde tú eres un efecto de este mundo. Un mundo terrenal. Terrenal, correcto. Correcto. Y ya que hablamos de terrenal, vamos a escuchar el primer corte musical con el tema terrenal del grupo Famas Club. Que lo disfruten. Cuando son las 8.32 minutos por Pangea FM. Cuando Ramón quiera hacer un comentario antes del corte publicitario, como de costumbre, porque él no habla, él comenta. Exactamente. Yo simplemente soy un comentarista. No soy un locutor como Carlito. Quiero recordarle a todos los oyentes que vienen consecutivamente escuchando nuestro programa. A ver, chicos, chicas, ¿se han dado cuenta de la sensualidad que tenemos en este programa con esa cortina que tenemos ahora? Sí, debemos de darle las gracias a nuestra amiga Laris Espósito de Calladitas No More que tuvo a bien decirnos si usted quiere usarla, úsela. Así que Laris, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos usar tu cortina en la noche de hoy. De verdad que ha sido un placer. Cortina, para los que no saben que esa cosa existe, eso yo no sabía antes que empezaba a hacer radio. Es la música de fondo. Esa es la música de fondo. Eso es lo que le decimos a Cortina. Ahora imagínense, ahora yo sé esas cosas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso es lo que te hace un tipo evolucionado. Y le damos gracias por evolucionar en el mundo de la radio, de la comunicación, así como damos gracias a nuestro anunciante Venus Optical Boutique, que con más de 30 años de experiencia los invita a visitar su nuevo local ubicado en Coral Gables. Ofrecen una gran variedad de espejuelos y lentes de sol con marcas que van desde las populares Raven, Calvin Klein y Tom Ford hasta las sofisticadas Prada, Ferragamo y Carolina Herrera. Así como si usted necesita lentes de contacto, tienen Acubu, tienen Bausch & Lomb y muchísimo más. Aceptan la mayoría de seguros, pero si usted no tiene seguro, pasa. Usted viene de viaje, está de visita, un familiar, un compañero, viene a celebrar el Día del Padre, no tiene seguro, no hay problema. Te aceptan y te dan el examen regular de la vista por 39 dólares y hasta este 31 de mayo que termina la promoción de primavera, el examen para lentes de contacto por 59 dólares. Todavía está a tiempo. Les recuerdo que las razones son las que sobran para visitar Venus Optical Boutique, donde sus problemas de visión definitivamente encuentran una solución. Les recuerdo que están ubicados en el 3824 del Southwest, en la calle 8 de Corel Gables, el teléfono 305-961-1060, 305-961-1060. Su Instagram, Venus Optical Boutique, todo pegado, Venus Optical Boutique, su página web, venusoptical.com. Y así continuamos con muchísimo más de cualquier cosa por Pangea y este excelente programa dedicado a El Curso de Milagros. Algo interesante, que nosotros no tenemos ni idea que era antes que llegaran Carlos Luis y Bárbara. Y por cierto, si ustedes no tienen que hacerse un chequeo de vista, vaya para Venus Optical Boutique, porque veo que los dos utilizan lentes. Segurísimo. Nosotros son consumidores, así que vaya, que le van a dar el trato inigualable. Sí, sí, sí. Bueno, y seguimos con esta parte del Curso de Milagros. Vamos entonces, vamos a hacer un resumen, vamos a definir exactamente y vamos a ir a lo que estábamos hablando del no dualismo. Entonces, Carlito, redefineme el Curso de Milagros para los oyentes que se acaban de conectar. Bueno, volviendo al punto principal o neurálgico del curso, el curso es un curso que te enseña las enseñanzas no dual de este mundo. Para explicarte un poco el no dual, yo no conozco mucho de la Biblia, pero te voy a poner una parábola, la parábola de la Biblia en el Génesis. Adán y Eva estaban en el reino, ¿verdad? Y el reino era perfecto, ahí no había tsunami, no había calor, no había frío y ellos estaban desnudos, ¿correcto? Bueno, y Dios les dice, ustedes pueden comer todo lo que quieran en este reino, menos de aquello que está allá, que es el fruto o el árbol del bien y el mal. Comenzó el dualismo allí. Cuando Eva toma la manzana y prueba el fruto del bien y el mal, es como decir, comenzó la caída o comenzó el dualismo porque está eligido entre el bien y el mal. ¿Qué pasó inmediatamente? Se taparon porque estaban desnudos, se avergonzaron. Correcto. Correcto, entonces ahí es cuando comienza el bien y el mal y no es que Dios los castigó y los expulsó del reino, sino que ellos ya no cabían allí porque para que tú puedas entrar al reino y los cielos tienes que eliminar de tu cabeza, de tu mente el concepto dualismo. De otra forma no vas a poder entrar al reino de los cielos y esa es la práctica del curso de milagros. Entrar al reino de los cielos es un estado de conciencia donde vas a buscar la paz de Dios que es lo más importante. Todos queremos, no queremos bienes materiales ni nada, sino lo que queremos es la paz de Dios, ver el mundo en paz. E ir en paz allá. Mientras estemos en este planeta, tú, si no te identificas con la mente, con el amor, con el espíritu, te vas a identificar con el cuerpo. Correcto. Con el opuesto, lo que es irreal, que es este cuerpo. Entonces, siempre vas a estar en carencia, siempre vas a necesitar de algo y ese algo lo vas a buscar en este mundo y la ley de este mundo es busca y no encuentras. Correcto. Barbara, ¿y vas a comentar algo? Sí, yo creo que para entenderlo quizás un poco... Millenium. Sí, algo rápido. Como tú y yo. Exacto. Básicamente es entender porque yo entiendo que obviamente tú me dices cómo lo llevas a la práctica porque es muy fácil engancharse con el día a día, molestarse, ver separación uno en el otro y es simplemente entender es como un padre que tiene tres hijos. Un hijo es María Teresa Calcuta, otro es un narcotraficante y el otro lo que sea. ¿A qué hijo quieres más? No puedes querer a uno más, a los tres lo quieres por igual. Quieres amar a Teresa, quieres al drogadicto y quieres al otro. Que le echas la mano a cada uno, perfecto, pero el amor hacia los tres es exacto. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios nos ama a todos incondicionalmente, sin importar quiénes seamos. Somos nosotros entre hermanos que nos vemos. Tú eres malo, yo soy bueno, yo soy mejor que tú y realmente somos nosotros. Ese es el dualismo. Tiene que ver la inocencia en tu hermano. Yo no conozco mucho de Biblia pero te dicen ama a tu hermano como a ti mismo. Yo a veces propongo deja de odiar a tu hermano como a ti mismo. Entonces el curso de milagros es como una un entrenamiento pero es una guía que va a través de la iglesia o del cristianismo. No, no, no. No tiene ninguna religión. Pero porque como me está hablando sobre el concepto de la Biblia y me dice No, podía la comparación de la parábola. Yo como un ejemplo pero realmente el curso sí, realmente el curso de milagros lo puede practicar cualquier persona en cualquier religión. Utilizamos un término cristiano porque estamos en occidente y es como para poder que la gente pueda entender un poco más. Para tener empatía con el occidentalismo católico por decirlo así. Cristiano porque estamos fíjate bien cristiano y el no creyente puede también trabajar el curso de milagros perfectamente como así Dios energía universo espíritu santo el ateo sabe que más allá de su cuerpo que tiene fecha de expiración hay algo más vamos a ponerlo así disculpa que te interrumpa ateo energía la energía se transforma nunca muere nunca muere ahí aplica entonces la conexión de ese amor es aplicarlo en cada plano personal y cultural más o menos fíjate bien la doctora Helen Schulman si lee era de origen ateo o de origen judío y altamente atea entonces si lo te pones a ver Helen Schulman de la apellido Schulman ya sabemos que judía de origen judío y atea y ella decía cuando si retomamos a la historia del curso en sus peleas diarias con el doctor William Thedenford ella se lo planteó mira tiene que haber otra forma de poder relacionarnos mejor y a través de unas revelaciones que ella siempre se negaba ahí fue donde tuvo la revelación de un curso de milagro eso podemos echar toda la historia pero volviendo a la parte atea o religiosa realmente nosotros somos como una trilogía te explico si hablas con un psiquiatra él debe decir que existen la trilogía ¿cómo es eso? la supraconciencia la conciencia y el subconsciente si hablas con un científico como Einstein te va a decir la energía la materia y la no materia si hablas con un físico te va a decir la metafísica lo físico y lo no físico y si hablas con un cristiano te va a decir el padre el hijo y el espíritu santo o sea son las tres cosas nos componemos nosotros en tres niveles como dijo bárbaras tú eres dios tú eres espíritu pero te sientes materializado en este cuerpo pero esos son los tres niveles todos somos una trilogía energía materia no materia los físicos los metafísicos los físicos no físicos y los místicos mente cuerpo y alma amén y con esto vamos entonces a la sección de preguntas y respuestas de las redes sociales tan rápido de una aquí el tiempo no perdona vamos a tener que lanzar al director para que no haya dos o más vaya caballero pero deberíamos ir primero a las que tenemos adelantadas para definir para redefinir la definición de milagro un cambio de percepción de conciencia exacto esa tiene que ser así pregunta ¿por qué deciden ustedes hacer el curso de milagros? una sola palabra que haya motivado que ustedes lo hagan una frase una frase no una palabra bueno tenía que ver ya mi vida de otra manera transformación me gusta la rapidez entiendo que las expectativas de los participantes varían según su experiencia ¿qué espera un participante de un curso como este? ¿qué buscan en líneas generales? con una palabra encontrarse la paz de Dios ¿cuáles son las expectativas de ustedes como facilitadores de este curso de milagros? vernos todo el tiempo en el otro verme a mí viendo a Carlos verme a mí viendo a Ramón Carlos realmente expectativa es lograr remover todos los obstáculos que me impiden llegar a la paz y a la felicidad esta es mi expectativa con el curso remover todos esos obstáculos que me impiden la felicidad que yo mismo he creado por supuesto ¿cuál es el objetivo del curso? cualquiera puede participar y ¿cuáles son los requisitos? yo creo que saber leer requisitos también porque puedes escucharlo no para nada es un libro como bien te lo mencioné no es un libro para nada religioso no tienes que ser católico ni cristiano ni judío realmente es un libro para todos el que quiera encontrar realmente la paz de Dios y poder encontrar un mejor camino fíjate que el curso te dice este es un curso obligatorio solo en el momento que decides tomarlo es voluntario ok Bárbara el amor se siente se da o se entrena es un sentimiento una acción o un pensamiento tú eres el amor y el miedo el miedo es una fabricación tuya tú mismo fabricaste el miedo esos son los obstáculos que tú crees al amor a veces el miedo es bueno fíjate bien para ti según tu concepto el miedo es una cosa que nuestro cerebro nos ha inculcado para poderte defender de las cosas que son peligrosas esos son obstáculos que aprendiste bueno pero ya yo le tengo miedo a las alturas porque sé que me puedo caer y me voy a matar claro pero o sea pero yo no le tengo miedo a las alturas ¿por qué? porque tú crees que cuando tú te mueres si tú te caes te mueres yo no creo que cuando yo me caigo me muera y tú lo dijiste yo creo que si me caigo o sea ya tú estás creyendo tú no crees en la fuerza gravedad no, sí crees en la fuerza gravedad pero creo que esto trasciende realmente otra parábola que te pongo un niño un niño puede jugar un basurero en Dubai en Bangladesh como una mansión en Cocoplón y el niño se está divirtiendo él no tiene miedo cuando tú no vamos creciendo no juegues con niños de color extraño no juegues aquí eso me sonó a Rubén Blades exactamente entonces el miedo es algo que tú fabricaste y como tú dijiste la palabra clave yo me creo eso entonces en el momento en que ya tú te crees eso ya estás teniendo como una concepción de vida y eso es totalmente lo que el curso te remueve dejar de creer en este personaje en este mundo y en este planeta desde el punto de vista del curso como tal ¿cómo miden ustedes el éxito? o el cumplimiento de los objetivos o la felicidad o el cambio de cada uno de sus alumnos de cada una de las personas que toman parte de este curso realmente basado en el curso el éxito este curso te enseña que todo lo que es afuera es 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 irreal si es irreal o sea es algo que va a cambiar en algún momento para mí el éxito a lo mejor es estar ahorita hablando con ustedes pero mañana va a ser comprarme una casa o tener un hijo o sea es algo que va a cambiar constantemente entonces recuerdo lo que te dije que realmente lo único que es verdad es lo que no es inmutable que realmente es el amor entonces si me quieres o sea si te quiero decir algo como éxito realmente un éxito el éxito personal realmente sería realmente encontrarte reconocerte entender quién realmente tú eres y quién es tu padre y de dónde provienes tú y una vez que tengas esa conciencia de amor absoluto de lo que tú eres de pensamiento absoluto y maravilloso de lo que tú eres todo lo que encuentres aquí en este mundo físico va a ser maravilloso buenísimo la última pregunta que teníamos por acá hay que borrarla porque esto no es necesario no, no, para nada la respuesta a esto ya estaba hecha yo creo que entonces ahora sí vamos a las preguntas y respuestas de nuestra audiencia todas las semanas a nuestros invitados un día antes en nuestras redes sociales que les recuerdo es arroba cualquier cosa radio arroba cualquier cosa radio en instagram hacemos una pregunta ¿qué quieren saber o qué quieren preguntarle a nuestros invitados? tenemos aquí un total de seis preguntas bien dinámico bien al punto de las preguntas Ramón comencemos cualquiera de los dos puede responderlo vamos a empezar con Carlos que ya tú conversaste ahorita esto nos pregunta Mónica desde Caracas es proporcional el amor la fe o la espiritualidad al ser protagonista de milagros ok todos somos eh hacedores de milagros creadores o creadores de milagros correcto exacto y el milagro es cambiar tu forma de pensar o cambiar la forma de ver eh mientras estás en este planeta como tú tú te estás desenvolviendo porque el guión ya está escrito lo que va a pasar va a pasar lo que tú puedes cambiar es cómo tú vas a cómo tú vas a ver la vida y en ese sentido el curso de milagros lo que vas a remover el sufrimiento te explico yo pues en este momento me duele la rodilla siento dolor pero no estoy sufriendo hay personas que están muy sanas y están sufriendo y ese el milagro va a hacer la corrección de ese sufrimiento que tú tienes va a eliminar el sufrimiento que te está generando cualquier situación que se te presente en la vida que tú mismo te estás creyendo como dijimos al principio ese sufrimiento o sea tú mismo fabricaste ese sufrimiento porque te identificaste con tu cuerpecito y cuando tú te identificas con el cuerpo siempre vas a ser carente siempre vas a tener necesidad de algo y creo que es importante aclarar este que realmente los milagros como los conocemos existen este que una persona pues se cure cáncer para nosotros eso es un milagro que una persona pase por cualquier circunstancia es un milagro pero yo creo que hay que ir un poco más allá con el concepto de milagro que es lo que habla Carlos realmente un milagro es un cambio de percepción hacia alguien si realmente yo todos los días llego a la radio y tú me caes muy mal al haber un cambio de percepción de lo que yo siento por ti o lo que yo creo que tú eres y llegar al otro día a la radio y verte realmente ver toda esa esa bondad esa belleza que realmente hay en ti lo que realmente es Ramos allí ocurre un milagro realmente el milagro es un cambio de percepción y paradójicamente tu vida comienza a cambiar en otro sentido y creo que ella mencionó algo del amor la espiritualidad es proporcional correcto realmente cuando tú la fe es lo que nos sustenta lo que nos mantiene lo que nos hace realmente creer que el milagro puede ser posible cuando nos mantenemos allí en esa frecuencia vibratoria para la gente que no es muy católica en esa frecuencia vibratoria en esa energía alta podemos crear milagros pues inmediatamente porque es lo que estamos creando somos co-creadores de lo que realmente nos está pasando bueno Mónica espero que te hayan dado la respuesta que estamos buscando Carlos yo tengo una pregunta aquí analizando todo el programa y esta la hace Carlos desde Jaya Lía ustedes no consideran que a lo mejor el hecho de que el curso se llame de milagros y a lo mejor no un curso de amor aleja a muchísima gente que va a considerar que simplemente es un curso relacionado con algo religioso si de hecho te hablo de mi experiencia personal el curso no solo te habla el título es un curso de milagros sino que te habla mucho del Espíritu Santo y tiene un idioma bastante religioso yo que no soy tan religiosa el principio cuando yo empecé a leer el libro pues me costó un poco entenderlo pero cuando realmente entras en las profundidades entiendes que es un libro realmente de energía de amor de metafísica es lo que tú dices para las personas que les cuesta el nombre que como un curso de milagros realmente es un curso de amor es un curso de amor y es un entrenamiento diario de cómo amarte más de cómo ver un mundo más perdonado y cómo vivir realmente y plenamente en esta vida Carlos ya sabes una pregunta el pana este que escribió el libro en el 76 ya está vivo no el escriba que fue que tomó los derechos de la fundación Inner Peace La Paz Interior el doctor Ken Wandi otro psicólogo murió hace 5 o 6 años ¿por qué le preguntan? no, no, no porque deberían reencauchar la cosa y lanzarle un curso de amor o algo así porque sabes tú tienes que para los milagros como yo tenemos que entender las cosas hay un punto muy clave en el curso de milagros que es el perdón pero cuando hablamos del perdón que también en mi experiencia me costó entender no es el perdón judio-cristiano que conocemos porque si yo te perdono a ti ya emití un juicio y te perdono porque tú eres culpable de algo y te perdono no te voy a culpar no te voy a castigar pero te perdono el perdón para el curso de milagros es dejar de interpretar cualquier cosa este mundo no es un mundo real es un mundo de interpretaciones como dijo Bárbaro lo que es bueno para ti es malo para ti lo que es deseable para mí para ti es indeseable entonces cualquier situación que se te presente en la vida hay que aplicar el perdón y el perdón es deshacer todas las creencias que se generan bajo esa esa primicia o ese acontecimiento que te pasó entonces los practicantes del curso de milagros pero todo el tiempo estamos perdonando o sea quitando los conceptos y creencias a cualquier hecho situación o persona tú sabes que me recuerda muchísimo a los libros que escribió Carlos Castañeda exacto de 1970 y pico en el curso de milagros pero las enseñanzas de Don Juan donde todo el mundo es en la interpretación realmente entonces Don Juan daba las interpretaciones que tú veías al mundo según la opción es como el refrán este que como es la vida decimos desde el punto de vista que tú lo ves o como es que el color de la vida es como tú lo ves la vida no es solo más que una perspectiva una cosa así desde tu punto de vista siempre va a ser un estilo de vida o una vida diferente pero hay un refrán por ahí el curso de milagros no le está hablando al personaje a Bárbara, Ramón a Carlos el curso de milagros le está hablando a esa mente que se está soñando a este personaje en este mundo eso habría que hacer otro programa vamos a repuntar una pregunta rápida que nos quedan ocho minutos está muy interesante pero tenemos que seguir avanzando pero el tiempo nos está matando y ya nos quedan sino solo dos preguntas cuatro vamos ¿cómo definimos un milagro? ¿cómo se diferencia de un logro personal milagros de nombre o milagros como la Biblia? bueno, creo que eso ya hablamos anteriormente y respondemos esa pregunta cortamente Dios, la verdad a él no le interesa nada lo que tú hagas en esta vida porque él lo que te va a decir es, ¿te gustó lo que hiciste? ¿aprendiste? vuelve a empezar él no te va a jugar él siempre te va a recibir con los brazos abiertos es un reset tenemos otra pregunta que nos viene de parte de Gabriel desde Palma de Mallorca ¿cómo podemos en las diferencias encontrar la unidad? básicamente como te dije anteriormente cuando yo me comparo contigo yo te veo diferente pero recuerdo que si todos venimos en la misma fuente universo Dios realmente yo soy parte de ti tú eres realmente mi hermano entonces lo que yo veo en ti es lo que yo pienso de ti entonces es simplemente un cambio de percepción y entender que quizás eso es lo que llamamos el curso el perdón yo elimino todo concepto o creencia que tengo de ti ahí automáticamente se elimina la diferencia por eso es que todos somos hermanos uno con Dios somos la totalidad mira esto y esta es una pregunta fuerte nos la manda Eliana de Penbrook Pines tomando en cuenta que el curso es pago ¿pago? no ¿no? ¿pago? no es pago deja que termine la pregunta ya vamos a terminar la pregunta eso es lo que nos pregunta nuestra audiencia está bien claro ¿qué porcentaje de personas realmente sale beneficiada con este curso? bueno te voy a contar algo el curso es absolutamente para quien quiera ir el curso no es pago de hecho las personas que van siempre dan como una contribución hay gente que ni siquiera da porque es simplemente impartir el amor exacto y hay algún pago una contribución porque decían bueno vamos a reunirnos aquí en Pangía entonces me vino que el director dice bueno les presto el saludo a 20 dólares en la noche entonces coño entre todo vamos a reunir 20 dólares pero realmente si yo vengo y quiero compartir el curso con ustedes no necesito una cuota última pregunta nos la hace Carolina desde Cora Gables y esta va para los dos rapidito en dos o tres palabras Bárbara un milagro que haya marcado tu vida la percepción que tenía de mi misma Carlos la forma en que veo hoy día la vida y el Tarantín puede ser testigo de ello no hay duda este es el punto de unión y con esto llegamos al final del capítulo número 11 de cualquier cosa la próxima semana tendremos un programa doble el programa número 12 estaremos hablando con Wendy la blogger de Your Healthful Foodie hablando de comida de estilo de vida eventos viajes todas las recomendaciones no solo en Miami sino más allá de esta frontera y también con un gran amigo de la casa Daniel D'Amico donde tendremos cinco minutos de fútbol para hablar sobre Copa América y la Copa Mundial Femenina buenísimo excelente para la semana que viene va a estar muy interesante pero antes de irnos yo quiero comprometer a Bárbara y a Carlos a algo importante como el programa fue bastante rápido intenso y creo que debíamos haber marcado muchísimo más sobre el curso de milagros yo les voy a pedir que me inviten a alguna clase o alguna reunión del curso de milagros y entonces yo me comprometo que después de haber pasado dos o tres clases volvemos a venir para acá y vamos a hablar con más profundidad realmente sobre este curso de milagros donde puede la gente ir a este curso de milagros como lo puede ubicar aparte de la internet donde puede conseguir los facilitadores bueno ahorita justo nos estamos cambiando de locación la teníamos los miércoles pero en lo que ya tengamos como un espacio ya físico establecido donde vamos a estar pues te iremos exactamente por ahora nosotros siempre tenemos un grupo de whatsapp la gente que quiera ser parte del curso de milagros nos puede escribir por nuestras redes sociales el mío es I'm Super Barbara y el de CL Yepes y allí con muchísimo amor pues les vamos a responder donde se va a estar reuniendo el grupo para que ellos puedan compartir con nosotros los días miércoles a las 7 y media muchísimas gracias palabras finales de despedida fíjense que 10 segundos 10 segundos el curso de milagros tiene muchos maestros los podemos ver en el cristianismo con Jesús en el Buda con Buda y Krishna en el hinduismo ambos fueron maestros y hoy en día hay maestros que están vivos que ellos no cambiaron nada en este mundo ellos trascendieron este mundo y ellos llegaron a la verdad que es la esencia el amor me gustó me gustó lo del final bueno yo lo que puedo decirles es que los invito realmente a a conocerse a hacer un viaje profundo hacia los que realmente son y van a ver un mundo pues más maravilloso de lo que realmente es ahora muchísimas gracias por acompañarnos Barbara Moreno Carlos Yepes Ramón Vivas y Carlos Morales les damos las gracias por acompañarnos en el capítulo número 11 de cualquier cosa bajo la dirección ejecutiva del profe Edgar Paredes Mr. Randy Wolves y como siempre ya saben por cortesía de Venus Optical Goutique y Delvi Cargo y recuerden la felicidad es una decisión que toman en cada instante sean felices y con eso nos vamos y nos quedamos los despedimos con algo que me gusta la que me gusta de los amigos invisibles y con la que le gusta Carlos y con el capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!